Actualmente en vivo en directo Hoy martes, martes 26 de febrero del 2019 Y pues vamos arrancando, vamos arrancando el día de hoy Gracias a todos los que ya están en este momento enlazándose con nosotros A los que ya están en las diferentes pues repeticiones también van a estar ahí Y pues el día de hoy vamos a tener lo que es un programa especial De pasión, pasión deportiva esperando, esperando que el día de hoy nos acompañes Mi nombre es Daniel López, más conocido como el Comandante Ingobernable Y bueno pues vamos a arrancar El teléfono en cabina 7651-2916 7651-2916, la multilínea telefónica Para que hoy estés en compañía con nosotros Bien, pues vamos a arrancar Y muy buenas tardes mi estimado Panterita Muy buenas tardes mi querido Dani Querido auditorio, público en general Amigos, compañeros, familiares Sean bienvenidos a este su programa Pasión Deportiva Radio Que pues como siempre verdad Todos los martes estamos aquí atendiendo sus llamados Ya les dieron el teléfono de aquí para que se comuniquen A ver que les gustaba, que les gusta o que quieren que hablemos Pero ya saben que todos siempre como deporte y todo Pues ahí tenemos muchas cosas que comentarles Así es y pues el día de hoy ya estamos más que listos Para arrancar lo que es nuestro programa Y pues el día de hoy vamos a tener información Como quedaron los partidos Por ahí ya volvió a ganar el América Por ahí este Hace ocho días perdieron Pero ya levantaron el vuelo Las chivas pues este Creo que les tocó tropiezo este fin de semana Bastante, bastante información Mi estimado Panterita Qué bueno, qué bueno Para todo nuestro público Con todo gusto Cómo ves mi estimado Panterita No, fabuloso, fabuloso Ahora sí que nuestras queridas chivas perdieron Pero pues ahí van, ahí van Ahí van como todos Un paso para adelante y otro para atrás Así es Bueno pues vamos a arrancar Pero antes, antes de De muchísimos que las Ahora sí que van a tener ustedes la oportunidad De ahora sí que de revivir Aquellas personas que ya están También un poco grandes Igual que nosotros Y algunos que no desconocen Los amigos del boxeo Jóvenes, ojalá Ojalá y vean estas fotos Porque son recuerdos Recuerdos muy hermosos Muy hermosos que tenemos ahí en fotografía Pero de todos modos Como si estuviéramos viviéndolo Como si estuviéramos pasándolo En vivo y a todo color Sí, sí, sí Y pues qué te parece Vamos dando los resultados Pero también vamos poniendo Fotografías tuyas Mi estimado Panterita Sí, mi Dani Muchas gracias Y ya va a aparecer la primera Y hoy creo que Este fin de semana O no sé cuándo Ahí está, mira Ah, ahí está La primera foto Que aparece ahí Es en guardia, ¿no? Sí, sí, sí En guardia Esa foto A ver, platícanos Panterita No, pues esa era Cuando estaba yo En mi apogeo, ¿verdad? Y estábamos ahí Que nos retrataban Para que las pusieran En el esto O las pusieran En este En los periódicos Vaya para salir Que íbamos a pelear Íbamos a este Íbamos al otro Y pues son recuerdos Como decía yo Recuerdos Imagínate nada más Dieciséis Quince Dieciséis años Ahí Dieciséis años Aproximadamente Tenías Y todavía había pelo No, hombre Pues ahora sé que Este A esta edad más buenos Este Iniciaste Panterita No, pues como A los catorce años A los catorce Más o menos Sí En los guantes de oro Y todo eso Ajá Y prácticamente Pues esta Te la tomaron Como a los dieciséis Más o menos Sí Sí, ok ¿Quién te bautizó Como el Panterita? Pues nada más Ni nada menos Que nuestro querido Este Doctor Alfonso Morales A quien Si por ahí Él le escucha O algo Un saludo Un saludo Y ojalá Y esté De salud bien Ojalá Y esté de salud bien Que pues Por ahí supe Que estaba un poco malo Pero Pues no me he podido Contactar con él Ojalá Y por ahí Me eche un grito Me eche Una habladita Pues para saludarle Para saber cómo está ¿Verdad? Sobre todo Que es una persona Muy, muy, mucho Muy querida Por Por su servidor Porque Ese señor fue el que me Bautizó con el nombre De la pantera Porque me habían puesto Primero el tigrillo Y luego él Dice No, no, no Una pantera Porque las panteras Cuando llegan a rasguñar A su víctima Dice Hasta que no terminan Con ellas Y así eres tú Dice Tú nomás ves tantito Que Los pones mal Y hasta no terminar Con ellos Y es una persona Pues muy querida Porque desde chamaquito Que Su pelito Quebradito Y todo Un poquito gordito Y eso Nos iba a ver Nos iba a ver Al gimnasio Entrenar Fíjate Ya después Que se convirtió Ahora sí Que en Locutor Y todo Ya que Dice Te acuerdas Te acuerdas Brother Que así me dicen Te acuerdas Brother Cuando Hacíamos las cosas De que los iba yo a ver Y mira donde vine a parar A estar transmitiendo A estar transmitiendo Sus peleas A estar transmitiendo El boxeo Y pues Aquí estamos Y sí Ojalá y de veras Se encuentren En buenas En buenas condiciones De salud Que sería lo más viable ¿Verdad? Pedirle que Se cuide Que se cuide mucho ¿Verdad? Que se cuide Y que tenga mucho Cuidado ¿Verdad? Con esas enfermedades Que de repente Nos agarran ¿Verdad? Así es Y nos agarran En curva Exactamente Y pues Fíjate Ibas a empezar A ser El tigrillo Sí Y pues De un de repente Pues ahora fue Pues el panterita La pantera Hombre Pues ahora sí Que grandes anécdotas Mi estimado panterita Hay muchas anécdotas Ahí De veras Que nomás ves todo Y dices ¿Qué pasó? Sí Pues qué te parece Si nos sigues comentando Vamos a poner ahorita Otras fotos más Sí Para todos nuestros amigos Que el día de hoy Pues nos están Pues sintonizando Y que prácticamente Pues van 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 al día de hoy A conocer Parte de ti Mi estimado panterito Sí pues parte de Mi trayectoria Como boxeador Mi juventud ¿Verdad? Porque ya Ya pasó Ya Después de Vejez viruelas Sí pues Hace algunos añitos Mi estimado panterita Estamos viendo de nuevo La 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 primer foto Ahorita la vamos a cambiar Para que Pues este Vamos a pasar Bastantes fotos Y este Y nos sigas comentando Panterita Así como vayan apareciendo Como no Con todo gusto Con todo gusto Para nuestro querido público Recordar es vivir Eso sí es cierto Sí Recordar estas cosas Tan bonitas Tan hermosas Que por las cuales He vivido y he atravesado Pues son hermosas En realidad Así es Pues esta es una Ya más reciente ¿No? Esta es de Pues sí ya De este tiempo Ya Ahí estamos En guardia Que también Me pidieron ¿Verdad? Para que De Ahí en En la embajada De Panamá Con el Señor embajador Me hizo favor De De invitarme Un cafecito Y unos tamalitos Y ahí estuvimos Con él Y me puse en guardia Y le tomaron la foto Y ya sabes Ya sabes Sí Ahí está Esa Esa es de eso Y con mi De este aquí De De Amigos Del boxeo ¿Verdad? Claro Ok Enseguida vamos a pasar Otras Fotografías A ver si Si se pueden Ver bien Mi estimado Panterita Sí Porque este Pues estamos tratando De que se vean Lo mejor posible Para que Nuestro público Hoy hoy Conozca un poquito Más de ti Mi estimado Panterita Normalmente Pues este Estamos Es un Es un honor Es un honor Mi Dani Que me hagan el favor ¿Verdad? De recordar Aquellos viejos tiempos Aquellos viejos tiempos Hermosos Que viví Porque pues Como sea Y como se haya sido Pues me siento contento Me siento a gusto Por lo que hice Y pues en el plan ¿Verdad? Que hoy estoy Hoy estamos aquí Sí Así es Así es Para que Todos nuestros amigos Pues el día de hoy Fíjate Ya la sabíamos Antes Este ¿Te acuerdas Cuando estábamos En la otra cabina Que nada más Era puro radio Sí No había esa oportunidad De mostrarle las fotos Sino que Mira ahora todo Lo que se hace Hoy vamos a poder Todo lo que hace La tecnología No, no Maravilloso Sí Hoy les vamos a poder mostrar Y a continuación Las siguientes fotos A ver si Si se pueden Captar bien Yo creo que sí Nada más que están Un poquito Este Se salen por la La luz Pero Sí, sí, sí A ver Ahí van No se nos desesperen Nada más A ver ¿Qué te recuerda Mi estimado Panterita? No, pues Ahora sí Que recordar El vivir Son cosas Los que tuvieron Que pasar Y hoy ver Estamos ahí Mira A ver Esta panterita Está un poquito Al revés ¿No? Sí, está al revés A ver ahí Ah, mira Ahí está Otro Amigo Y compañero General De ahí De De Estacalco Ahí está Ultiminio Ramos Con mi primer nieto Mira Pepito Y ahí estamos Con el buen Ultiminio Ramos Y acá estamos En este lado Donde está ahí Que se ve Aunque sea de lado Pero ahí estamos Con el regente Y ahí está Otra vez Mira Ahí está En medio El buen Compadrito Que en paz Descanse Muy buen Silvestre Mercado Cantante de la Santanera Y mi copado Mauricio Gascon Ahí estamos Ahí vamos Mira Viendo todo Ahí estoy con uno De los regentes Y ahí está Ahí está Ahí está Mauricio Ahí está El buen Este Silvestre Mercado Y otro General de la Policía José Luis Gutiérrez Aranda José Luis Gutiérrez Aranda También También Otro Un gran amigo Y compañero Sí Ahí estamos Ahí estamos Con el buen Silvestre Con el buen Silvestre De la Tu compadre De la Sonora Santanera Sí Como no Ok Bueno pues Vamos a mostrarles Otras fotos más Y ahorita Y ahorita ya les damos Este Un poquito De resultados Para que también Igual Pues este También nos comenten Y que Que nos digan Que este Cómo ven Estas fotos De nuestro Campeón Mira ahí Estamos Tres pepes Es tres pepes Ok José Medel El otro Campeón Mundial Ok Campeón Mundial Este Completo Ah perfecto Ahorita se las vamos a pasar Panterita Porque Estamos Este Poniéndolas a cargar No está bien Está bien Y que nuestro Público Pues ahora sí Que las pueda Pues disfrutar Mientras tanto Pues coméntanos Coméntanos Aquí este Cómo ven Ustedes Esto de Pues este Las fotos De mi estimado Panterita González Si ya saben Que se aceptan De todo De todo Cómo está Cómo Las situaciones Quienes Con quienes Convivíamos Con quien estábamos Pues siempre me ha gustado Ser Este Persona Que conviva yo Con mis compañeros Lo que sea De compañeros De por allá Y compañeros de grupo Y compañeros de Amistades Esa que está Esa que está De la bata Es ahí en Tacuba En Tacuba Sí En mero mercado De Tacuba Estaba yo arriba De la azotea Del mercado De Tacuba Y enfrente Está La escuela A ver Están La escuela Joaquín Baranda Ahí está Ahí está Ahí me están cargando Están cargando De que Le gané A una persona Y ahí está La escuela Enfrente Ahí estamos Ahí estamos Los tres Joseses Ok Eres tú ¿Y quién más? José Torres Y José Medel Huitlacoche Ok En paz Descanse También Ok Pues ahí está Mira Disfrutando Las fotos El día de hoy Mi estimado Panterita Recordar Mira ahí Cuando iba yo A boxear Ya preparado Ya para Empezar a entrenar Ok Mira pues ahí estamos Bien Ahí están Los tres Mi buen Budiclacoche ¿Qué edad tenías aquí Más o menos Panterita? Como Siete O dieciocho años Siete O dieciocho años Ok Ahí están saliendo De lado Para todos Sus amigos En el Lo que es Este El recuadro Y ¿Qué significó Para ti Panterita? Este Haber Haber iniciado Este En aquellos años Tuviste dificultad Para que Aceptara A tu familia Este Que te dedicaras Al boxeo No Fíjate Que no Porque Como Te podría contar Que Pues a mí me gustaban Mucho los golpes O sea En la calle Me peleaba Me disgustaba Y Con las personas Y me daba En la torre Con todo Siempre andaba yo Peleando en la calle O sea Un callejero Pelionero Y ya después de ahí Pues una persona De Carlos Gutiérrez Que en paz descanse Fue boxeador Y salió en una película De la sombra del otro Y Pues me veía Me veía que como Pues sí, sí No No era tan malo Para meter las manos Y entonces Él me Me llevó a su casa Y me metió Me metió a entrenar Ahí a los baños Escobedo Que ahí estaba Entrenando La zorra La zorrita González Me dice Vamos Mira Y me llevó Y es cuando Empecé yo A tener Pues ahora sí Que La práctica De empezar A entrenar Pero bien Bien Ya sin pelear Afuera Ni nada Y empecé A entrenar Ahí en los baños Escobedo Con el güero José Aguilar Un gran mánager Que en paz descanse También Gran mánager Buenísimo El señor Para enseñarnos Bueno yo En mi persona No ha habido Para mí Unas personas Así como él Que se ponían Enfrente del espejo Y empezaban A ver Se ponía en guardia Caminaba Hacía los pasos De lado Hacía pasos laterales Y hacía Cosas que él Él empezó a sacar Dentro del boxeo Y entonces A través de eso Ya cuando nos ponía A entrenar A nosotros Nos decía A ver Hagan esto O sea Lo que había estado Haciendo él Frente al espejo Nos lo ponía A hacerlo Arriba del cuadrilátero Para perfeccionarlo Nosotros bien Y no 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 Una cosa muy bonita Contragolpes ¿Verdad? Contragolpes O sea Defensa personal Muy buena Y Los contragolpes Fatales ¿No? Porque pues Con eso Muchas veces A mí En lo particular Me tocó Noquear A muchos A muchos A través De esos contragolpes Que él nos enseñó El contragolpe Del derechazo El contragolpe Del gancho al hígado El lóper De izquierda No 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 Una Una escuela Fabulosa Una escuela Fabulosa Que verdaderamente Yo Yo en lo particular Digo bueno Hay muchos Muchos De los actuales Que hoy están Que de veras Yo veo Que Que no 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 tienen No tienen Ni tantitas Las cosas Como para meterse Para contragolpear Para pues Muchas cosas ¿No? Bueno Pero es Es problema ¿No? El problema De ellos Y al fin y al cabo Pues están En su tiempo Y pues lo que ellos Están haciendo Pues está bien hecho ¿No? Bueno Para ellos Pero para mí Digo Sería Sería bonito Que les enseñara Su instructor Su manager ¿Verdad? Que les enseñaran Pues los contragolpes Los contragolpes La La cosa De la defensa Personal Para que Pues no salga Uno tan golpeado Ni Ni quede uno mal ¿No? Porque el boxeo Para mí Como lo ha dicho Rechiquedito Pues es de vida o muerte Es una cosa Que verdaderamente Es muy dura Pero muy hermosa Y muy bonita Yo no me arrepiento De haber entrado Al boxe Y como decías tú Que por qué me metí Bueno Pues la cosa De la verdad La verdad Fue por necesidad Por hambre Porque no tenía yo Que comer Yo creo que Todos los que hemos peleado Todos los que hemos estado ¿Verdad? Pues hemos visto Que en realidad Pues necesitamos Verdaderamente Este Pues Haber vivido Con la elocuencia ¿No? De la familia Que no te falte Que desayunar Que comer Y sin embargo Pues yo Si la verdad Andaba yo Por ahí Buscando A ver Que me compartían O que me robaba Yo para comer Porque Pues mi necesidad Era esa ¿Verdad? Y por eso Pues yo veía Que cuando En aquellos tiempos Por ahí Hay algunas fotos Ahorita también Las van a ver Donde está El ratón Macías Donde está El zurdo de oro De Tacuba Don Filinaba ¿Verdad? Donde está Este El señor Pipino Cuevas Carlos Arate Este Pues muchísimos Campeones mundiales ¿Verdad? Con los que estamos Conviviendo Les decía yo Ahí está también Nuestro gran Quid Azteca Por allá Nos fuimos A Monterrey Y por allá Nos tomamos Algunas fotos Cuando fuimos A estar Con los otros Compañeros De allá Del boxeo De Monterrey Ahí anduvimos Ahí anduvimos A ver Ahí están Otras fotos Ahí está Con el Jaime El Dumbo Pérez Jaime El Dumbo Pérez Lo noqueé La pararon Ahí está Don Lupe Sánchez Mira el señor Que me está abrazando Ese era Después ya Mi manager Y mi último manager Fue el señor Andrés Herrera El marchante El marchante Ahí está Y dice González Acabó en el sexto round Si Con un acapulqueño Ajá Y de hecho Es este Nota de un periódico Mi estimado Pantarita Si Si Son notas Del periódico El El esto El El este El knockout Hay varios periódicos Ahí Pero te digo Mira Ok Estamos volviendo Nuevamente A la A los tres pepes Vamos a ver Otras Otras más Ahí está Roberto Sanmartín Que te digo Acapulqueño Aquí lo noqueé Y allá en Acapulco También O sea O sea que Fue por doble Mi estimado Pantarita Si Doblete Doblete Ok Ahí es donde Estabas En el ring Si Mira como se ven Las piernas Cuando hace uno El esfuerzo Hombre Que fotos Mi estimado No pues ahí Mira ya Me resbalé Y me andaba yo Agarrando De las piernas A mi A mi contrario En que En que Raúl Mi estimado Panterita Ya para ti Ya significaba Este cansancio Pues fíjate Que la verdad La verdad Y de veras No es por nada Pero yo Me preparaba Bien Y la verdad No 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 había Cansancio Ya las últimas Peleas Pues también Así que La situación De todo Deportista Pues en este caso Yo El vino El alcohol Y pues empezar A fallar A los entrenamientos Empezar a no A no Este Prepararme bien Y la verdad Pues ahí si ya Cuarto Quinto Sexto Ráneo Andaba yo Cansado Nada más que luego Me tocaba la suerte De agarrarlos Bueno Y Caer Ahí estoy con Lupe Sánchez Ahí fue con Una pelea con Otro Otro Contrario Un Un peleador muy bueno También Gerardo Luna Gerardo Luna Ahí este Estamos Cuando en el exesto Te digo que acabé Mira Estoy en el Jordán Estoy entrenando Es entrenamiento Pero ahora sí Que me pidieron Una pose Para la foto Irán Nos dejábamos caer En el balón Del estómago Para que Aguantara Resistiéramos Los golpes Todo eso Pues es Es una Cosa de De calestecnia De deporte De ejercicios Que hacíamos Y la verdad Pues muy buenos Muy buenos Porque se veía Se veía todo Se veía todo Mira Ahí Mira nomás Qué tiempos Qué tiempos Aquellos Y la verdad Pues siempre Siempre Como bueno La gente La gente De Tacuba Verdad El mercado Nos aportaba Los pantalones O sea Los calzoncillos De pura De puro terciopelo Siempre Subíamos con calzones De terciopelo Ya que nos los compraban Nos los regalaban Ellos Los de Tacuba O sea Nos compraban Nuestras Nuestras ropas Nuestros zapatos Y pues nos ayudaban Todos los del mercado De Tacuba Verdad Este Siempre Jugos Fruta Y todo No, no, no En las carnicerías Teníamos por ahí Unos amigos Un amigo carnicero Que ojalá Y todavía viva Ese señor No hombre Nos da Una carne De tártara Del pescuezo Del buey La picaba Y ahí Ahí en la En la Este Ahí en su En su comercio ¿Verdad? Que era una carnicería Nos la hacía Con este Camarones Angulas Le echaba Mayonesa Bueno, no, no Una cosa Bonita Y muy sabrosa Le echaba todo Y no Pues era una alimentación Y luego Te digo Nos hacía la carne Nos hacía la carne Picada Del pescuezo Del buey Y nos las daba Y en el baño De María En una En una Este En un pomo Lo echábamos Y se le echaba Las hierbas De olor Y todo Y se metía Así A la A una Olla Que estaba Hirviendo el agua Se metía Y empezaba Y empezaba a soltar El jugo De la carne O sea Era un jugo De pura carne Muy rico Y ahí están Mi querido Doctor Horacio Ramírez Mercado No 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 Mira nomás Mira nomás Que recuerdos Aquellos Ahí está Mira nuestro Gran zurdo De oro Nada Si Si De hecho A ver Comenta Mi estimado Panterita Tengo entendido Que los Boxeadores También Veteranos Tienen su Desayuno Ah si Tenemos Ahí un desayuno Ahí en Este En la En El Restaurante Bolaños En En la Palmas Y Venustiano Carranza O sea Ahí está Luego Luego Palma Y en La esquina Está La otra La calle Venustiano Carranza Y llega uno De Palma Al frente Y ahí está El que está Hablando Arriba Ahí pues También Ahora si que Hay fotos Ahí de De muchos De los Boxeadores Que Que hemos Estado Gente Pues Como Ratón Macías Como Filinava Como Toluco López Toda 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 La banda Y las fotos Que luego nos Sacan En En El Esto Y todo Eso También Para Corroborar Mira ahí estoy Con el regente Que me está Poniendo una Bata Y Ahora si que Me la está Midiendo No Y ahí estoy Ahí Ahí estoy Con Juanito Molina Ahí estoy Con Chicho Castillo A la de Abajo Que pasaste Estaba yo En la Pelea Con Chicho Castillo Y ahí Y ahí Estamos En En Bola Mira Ahí está Filinava Ahí está Varios Boxeadores Ahí está Carlos Gutiérrez El de Lentes Que te digo Que fue El que me Ayudó Y ahí está Mantequilla Nápoles Mira el de La Gorra De La Gorra De Mantequilla Nápoles De La Gorra De Mantequilla Nápoles Ahí está Este Carlos Zárate También Ahí está El buen Carlos Zárate Todos Seguis Ahí También Y ahí Estamos Ahí está Rafael Herrera También Campeón Mundial Ahí Estamos En una Función De box Ahí En San Bartolo Naucalpan Ahí está La Zorra Ahí está El doctor Horacio Ramírez Mercado Y uno De mis Jefes Ahí En Carnet Y ahí Están La familia Mira Ahí Están Amigos Compañeros Ahí está El famosito Gómez Abajo No 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 Mira Nomás Qué recuerdos Qué recuerdos Tan bonitos Tan hermosos Ahí está Uno de los Que eran Los que Nos daban Servicio En el baño En los Jordán Ese güerito Que está ahí Sí Ahí está También Mira Mauro Vázquez Álvaro Gutiérrez No 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 Mira Ahí estoy Con Chucho Castillo El de negro Es Chucho Castillo Chucho Castillo En las dos Peleas que tuve Apenas platicamos De que falleció Sí Hombre Le tocó La La cosa De Enfermarse Y vámonos Ahí está El de lentes Es Carlos Gutiérrez El que me ayudó Está Con Filinaba Y ahí Estamos también Ahí está Carlos Zárate Doctor Alfonso El doctor Alfonso Morales Mira Ahí está En medio Ahí está Ahí está Rafael Herrera Mira No 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 Que 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 bellos Recuerdos Digo Que bellos Recuerdos Para mí No Porque Ahí estábamos En la arena Al Golfo López Mateos De ahí De Tlane Ahí están También Te digo La zorra El señor Que está acá También era Mi jefe De carnet Sí Ahí está El famosito Mira Ahí está Antonio Roldán Ahí están Varios Buenísimos Peleadores Antonio Roldán Medalla de oro Apenas acabamos De estar conviviendo Compartiendo Por allá Nos invitaron A comernos Un borreguito Que nos hicieron Allá por El lago De Guadalupe Bien 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 No Que es Es una cosa Convivir Con estas personas Pues se siente bonito Y ahí está Álvaro Gutiérrez En el montón Sí No Ahí estábamos Ahí El ratón Que sentías Mi estimado Panterita Platícanos Ya nos habías dicho En el primer programa Que estuviste aquí Con nosotros Pero el haber peleado Lejos de tu país Ah no Pues es una cosa Cuando por primera vez Te llevan a otro país Que no es el tuyo Y este Y ves la bandera A lo lejos El himno No Pues se fue ahí En el Olympic Cuando hubo dos peleas Del campeonato mundial De Sos Osayo Con Raúl Rojas El mexicano Norteamericano Y luego El vivelot de California Amando Ramos Con el puertorriqueño Teo Cruz Fue una pelea De este De pluma El título mundial Y el ligero Por este Que fue Amando Ramos Con Teo Cruz Y este No, no, no Muy buenas peleas Muy buenas peleas Y te decía yo Porque Pues cuando a mí Me tocó subir Al cuadrilátero Primero que Que ellos O sea yo Pelea 10 rounds Con Lenny Bryce Y subir al cuadrilátero Y estar Ahora sí que parado Escuchando el himno nacional No Cosas verdaderamente Que pues Vividas Vividas Vivo y a todo color Pero ahora sí Que como decimos aquí Que de esta pasión deportiva Pues fue una pasión Muy bonita El hecho de Sentir esas cosas Tan hermosas El haber escuchado El himno nacional En varios países A donde fui a pelear ¿Verdad? Ahí en Panamá también Y bueno Son cositas Que dentro de mí Están Que dentro de mí Vivo ¿Verdad? Dentro de todo eso De lo que vivimos Y de lo que pasamos Pero afortunadamente ¿Verdad? Pues aquí estamos Estamos Bendita a Dios Bien Bien de salud Estamos Pues también Ahora sí Que en la mañana También me dije Ya me voy a echar Mi corridita Y me fui a correr Ahí al tesozomo Que está Enfrente de la casa De ustedes Me fui a echar Mi corridita Y mis ejercicios Y eso Porque pues Me siento bien Me siento a gusto Y cuando lo dejo De hacer Que fue un buen Tiempecito El que lo dejé De ir Y eso Pues como que Me necesitaba algo Y necesitaba algo Y la verdad Pues era El ejercicio El ejercicio Las abdominales El hecho De hacer sombrita Hacer de cuenta Que estoy peleando Con otro Y bueno Una cosa Muy bonita ¿No? Porque me gusta Me gusta Y aparte de eso Pues me da Me da muchas cosas bonitas Mira en la bolita Donde estamos Ahí está Álvaro Gutiérrez Todos Todos los Expeleadores Mira Ahí están En esas fotos Con Chucho Castillo Y en la otra También ahí Con él No, no, no Cosas Cosas inolvidables Este Muy buen Dani Que todo esto Pues está pasando Y está viviendo Y Y Verdaderamente Se está disfrutando Te digo Ahí estamos Ahí en esa foto Ahí en Tacuba Que hacían Hacían funciones Los días Este Del aniversario Del mercado Hacían funciones Y invitaban A mucha gente Muy Mira Con la mano en alto Casi siempre Bendice a Dios La mayoría De todas mis peleas Fueron en la mano En alto Qué bueno Ahí está el güero Aguilar Mira ¿Cuál fue la pelea Que más Te costó trabajo No No Pues te digo Que fueron Dos tiros Con el Chucho Castillo Pero durísimos De esos A morir De a morir De veras Pero durísimos Las peleas Con Chucho Castillo Pero bueno Pues Y acabando Ya eran cuates Ah no Ya Ahí estábamos Y el otro Del lente Que está allá Es Antonio Estrada Que era el que nos representaba Y acá estábamos Con Mantequilla Nápoles Memo Telles El fraile Ahí estoy con Rubén El de Chamarra Blanca Ahí estamos ahí Conviviendo Compartiendo Acá está el otro Eloy Sánchez Ir a ese Está ahí Que también Fue campeón mundial El patito feo El patito feo Le decían Porque no le daban chance Y eso Y sin embargo Le dieron oportunidad Y la aprovechó Y fue campeón mundial Por unos meses Pero Luego lo destronaron Luego Luego Y ahí estamos En ese jardín Que está ahí En medio Cuando era Lo de ahí Del Jordán Estaba un jardín En medio O sea Ahí había jardín Nos íbamos a sentar Ahí está la zorra Ahí está Este El barchante Andrés Herrera Ah mira nada más Que bonito ¿No? Que bonito Mira aquí Con toda la familia Ahí estamos En 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 Aucalpan Si de hecho Ahorita les vamos a pasar Otras fotos Para todos nuestros amigos Y este Y el día de hoy Pues te estamos haciendo Un pequeño homenaje Mi estimado Panterita No Muchas gracias Mi Dani Agradecido Pues hoy Agradecido Y a toda mi gente Pues que vean que Esas fotos Ahí hay Hay recuerdos Muy hermosos Muy bonitos Con mucha familia Con mucha gente Que convivimos Ahí estamos con ellos Te digo Eh Y pues Es bonito Es bonito Volver a ver Todo esto Y ojalá Y la gente ¿Verdad? Que nos sintoniza Que nos está viendo Pues cualquier cosa Cualquier pregunta Que quieran Con todo gusto Con todo gusto Estamos para contestarles O sugerencias ¿Verdad? Que nos den También lo mismo Como siempre ¿Verdad? Y también Pues críticas También se admiten Porque no solamente Puro para arriba Puro para arriba No También admitimos Las situaciones Malas que tenemos O en las situaciones Que ustedes llegaron A vivir Con nosotros ¿Verdad? A ver Ahora si Mira Ahí están Las fotos Y se fue En una pelea A Que A seis rounds Ahí está Con Juanito Mira Con Juanito Molina Un gran compañero Ahora Si Si Compañero Doble A Pero Y está también Un saludo Y ojalá También ¿Verdad? Se recupere Está un poquito Enfermo Ojalá Y Pues esté bien ¿Verdad? Se ponga bien A su familia Un abrazo Ahí estoy Con Chucho Hernández Mira El campeón Nacional Mosca El gorilita De Tepito Ese es Le gané Ahí está Ahí estoy Ahí estoy Mira Ok Pues ahí Lo mandé De patos Para arriba Derribando al enemigo Sí Ahí está Luis Sánchez Ahí está El Púas El Púas Olivares No Esas fotos Mantequilla Nápoles Mira Ahí está Mantequilla Ahí está La zorra Ahí está Memotelles No 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 Una riqueza De Una riqueza De recuerdos Que hay Ahí está El tío Canseco También Que era Tío De Lupe Sánchez Ahí está También Ahí estoy Con Gerardo Luna Que le gané También No Son recuerdos Era nomás Ahí estoy Con otro También A diez rounds Una semifinal Ahí estoy Con Chucho Hernández El gorilita Ahí está Le gané No Te digo Que Era nomás Don Lupe Ahí está El Cuyo Hernández Era el manager De Chucho Hernández Chucho El gorilita Ahí está Memo Púas Sí Púas Olivares Ahí están Todos los Ahí está Memotelles Toda la bola De canijos Que nos juntamos Muchos boxeadores La zorra No 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 Qué recuerdos Tan bonitos Mi estimado Panterita Y este A ver Platícanos Qué se siente Haber llegado A la fama Poder Dinero Y Pues Entrar en algo Que tú siempre Nos has dicho Y pues Lo has comentado Entrar en las adicciones No No Pues te digo Yo ahora sí Que la única adicción Y el día Que nada más Prové Una por primera ocasión Y debut Y despedida Fue precisamente Una Un cigarro De marihuana Y eso por estar De De Mentiroso Órale que yo acá Que soy Juan Camané Y que presta Y que no sé qué Y me acuerdo De uno de ellos Que eran de los panchitos De allá arriba De Tacubaya Me dice ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues vamos Y que nos vamos En un carduco padre Chucho ¿Verdad? Estábamos ahí Y vamos para arriba No Hasta agarró una Yo creo un cuartito Yo creo que era un cuarto De De pura Cosa de marihuana seca ¿No? Pues ahí empezaron a forjar Y hicieron No un cigarro Hicieron un puro Y todos fumaron Y eso Y con el que Yo le dije De cuates De vacile ¿No? Porque se lo dije De vacile Nunca la había probado Y esa vez Le dije Presta Y ya cuando Él fue el último En agarrar El Ahora sí que el puro Ya Ten No es cierto No es cierto Yo no No Que el que La agarra Porque ya había agarrado El puro De la marihuana Y dice No El que la agarra Le fuma O a ver qué No Pues ahí estoy fumándole Pues fumaba cigarro Y eso Y dándole el golpe Por la nariz No 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 El chiste es que me puse Pero todo Cuando traía Yo un Chevrolito 51 Y mi compadre Traía un Dodge De esos grandotes No No Cuando iba yo Hasta salimos En sentido contrario De Tacubaya Ya ves que están Los pinos Pues de ida De ida Bueno Del otro lado Es para salir A los pinos Pero nos fuimos Por los que vienen De los pinos Para acá Para Tacubaya En sentido contrario Con la sirena puesta Que llevaba mi compadre Y eso No yo iba viendo La cosa De la calzada Se me meñaba Y se hacían No 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 Te digo que llegué A la casa Y agarré Y empecé a volver Y me dolió la cabeza Tanto Y eso Que te digo Fue de Budi Y despedida Porque jamás Jamás proveo Así que eso Y pues me imagino Que en la cosa De las pastillas Y eso Hay una anécdota También Digo que utilizan Luego Pues te digo Los managers Que Pues que saben De esto Para levantarte El ánimo Para ponerte bien Me acuerdo Que yo Esa ocasión Iba yo Con calentura Y fue En una pelea De guantes de oro Y agarré Y me dijeron El güero El güero Aguilar Que era mi manager Me dice Este ¿Sabes qué? Te voy a dar Unos chochitos Dice De Pues sí De droga Dice Pero no les vayas A decir Y me dio Me dio Y yo pensé De veras Digo Me las tomé De esto Y el otro No hombre Luego Luego sentí Digo Lo que es Lo que es la mente Lo que es la mente Del ser humano Yo luego sentí Que me puse bien No pues le gané Al cuate Y luego Cuando ya agarraron Y me vieron Que me enseña Este señor El güero Aguilar Mi manager Me enseña Eran unas pastillitas De esas De dulce De esas de dulce No dice Mira lo que te di Pero fíjate Fíjate lo que es La mente Estaba yo mal Que estaba yo esto Y como que me dieron Ahora sí me siento O sea De veras De veras Como cambia La situación Como ser humano Que luego Luego Y te digo Que le gané Lo noqué Y vota No pues yo dije Gracias a la A la pastilla De droga Que me dieron Y no Era una pastilla Después me las enseñaron Sonan pastillitas De esas chiquitas De dulce Pero bueno De las Que nada más eran De pura azúcar Sí 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 No bueno Pero pues Ahora sí Que los managers Que utilizan Su criterio Que ven Todas esas cosas Para levantarte el ánimo Para que no decaigas Para que salgas adelante Había cosas Que luego muchas veces El agua Llegaba uno Ya cansado Que te digo Ya lo último Cuando empecé A no entrenar bien A dejarme llevar Por la cosa del vino Pues empecé a fallar En la situación Del De la condicionamiento Físico Y también ahí Tuvieron que pasar Muchas cosas Y todo eso Pero pues al fin Y al cabo Te digo Todo eso Pues se vivió Y pues Lo estoy viendo ahorita Estoy viviendo De esas cosas De recuerdos Ahí Tenemos más fotos Mi estimado En la coliseo Mira En la coliseo En profesional Ahí está El El manager Uno de los managers Ese manager Me agarraba En los guantes de oro Berumen Es el bello Berumen Ese me agarraba De las manos Para que luego Me dieran mis Tancadas Bastidas Porque quería mucho A bastidas Y como nunca Lo dejé pasar Ahí estoy con uno Con uno de Tacuba El que pasó ahorita Es uno de Tacuba Que también peleé Con él Y ahí estoy Mira Imagínate Mi toallita Con mi toallita Y ya luego Me regalaban En Tacuba Mis batas De terciopelo Una bata Una bata Que tenía Una pantera Atrás Y eso No 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 te digo Los guantes de oro Sí Son los guantes de oro El 18º Campeonato Y ahí está Ese de lentes De abajo De mariachi Amigo también No Mira Ahí está El Pipino Ahí está Jorge Jorge Estrada El de acá Que te digo Que fue Comandante De la Judicial Federal Chorro de dinero Ahí está José Luis Cruz Mira Ese de blanco Chaco blanco Ahí estamos Con muy puros Compañeros Del grupo Doble A Ahí estamos En una reunión No 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 Mira Nada más No Mira Todo Ahí está El compadre Mauricio Juanito Molina Servidor Estamos En un desayuno Mira Levantando La victoria Te digo Que no me quería Se volteaba Del otro lado Me la tenía Que levantar Y No 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 le gustaba No 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 La verdad No me quería Este otro Es otro Referee El que está ahí No es Berume Sino es otro Porque tocaban Diferentes peleas Ahí estoy Con Roberto San Martín Sí 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 Ahí estoy También con otro De Tacuba Que te digo No hombre Que fotos Mi estimado Panterita No Pues ahora sí Ahí está El güero Aguilar Mira como estaba De fornudo Que hacía muchas pesas Hacía muchas pesas Y esto Estaba bien trabado Sí De hecho Pues este Ahí está otro De los referis También De los guantes De oro Y de profesional Hombre Que recuerdos Mira nomás Ahí estamos Pues ahora sí que Viéndote ¿Verdad Panterita? Sí Ok Ahí nos están Dando un reconocimiento En el desayuno Ok Mira pues ahora sí que Ahí con todos Los amigos Sí Con todos De la nueva y vieja guardia Del boxeo Mira No hombre pues ahora sí que Con grandes personalidades Mi estimado Panterita Del boxeo Ahí está Nuestro amigo Raúl Herrera Raúl Herrera Sí Nuestro buen Cuatazo Raúl Raulito Ahí está Juanito Molina El de lentes Y pues Continuamos Continuamos Estamos totalmente en vivo Mi estimado Panterita Pues muchas felicidades Por este Por este Por cumplir 74 años de edad Mi estimado Panterita Sí Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Cuántos Cuántos de boxeo Mi estimado Panterita Cuántos campeonatos Llegaste Este A A conseguir No Nomás el de los guantes de oro De los guantes de oro Sí en profesional Estaba yo como Cuarto gallo mundial Segundo gallo nacional Pero no No llegué A tener el campeonato Ni nacional Ni Ni mundial Porque Pues como he platicado También ¿Verdad? Pues no me No me dieron chance No me dieron chance De pelear por el título mundial Y pues Ahí fue también la cosa Donde me ya Me decepcioné Y pues empecé A agarrar más el vino Empecé a agarrar más el vino Y eso Y todo esto Y pues Ya 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 no me llamaba Tanto la atención Como para Seguir dentro De todo esto Pero afortunadamente Bueno pues Aquí estamos Aquí seguimos Para nuestros amigos Familiares Compañeros Compañeros ¿Verdad? El buen Alejandro Granados Y todos 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 Que se vienen a la memoria ¿Verdad? Juanito Molina Y todas las cosas Todos nuestros amigos Con mi compadre Mauricio Alejandro Granados Y todos Y todos ellos ¿Verdad? Pues un Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Y enhorabuena ¿Verdad? Ya estaban viendo Las fotos por ahí Que ya también Ellos las han visto En ocasiones En que hemos convivido Y eso que también He llevado luego El álbum Y pues Me da a mí Mucho gusto Mucho gusto Y me hizo Revivir Las cosas Tan hermosas Y tan bonitas Que pues Se han vivido Gracias al boxeo ¿Verdad? Gracias a toda la gente Hermosa ¿Verdad? Como nuestro teleauditorio Todas las personas Que nos ponen Y nos sintonizan Muchísimas gracias De todo corazón Y les agradezco ¿Verdad? Les agradezco Y les agradecemos Que nos sigan sintonizando Todos los martes De cuatro A cinco y media Estamos Este Ahora sí que Llevando esto Este programa Y estamos llevándolo a cabo Para que así Ustedes pues Nos digan ¿Verdad? Que les gustaría Escuchar Que les gustaría ver Porque pues siempre Lo que pasamos ¿Verdad? Pues son los resultados Los resultados De los juegos Los resultados Del boxeo Los resultados Del fútbol El béisbol Y el fútbol Americano Todo eso ¿Verdad? Es lo que tratamos De comentar Con ustedes Pues porque Seguimos Seguimos en el deporte Seguimos Dentro de todo Este medio Y a pesar De todas las cosas Nos gusta mucho Nos gusta mucho El deporte Y pues vuelvo A las situaciones De decirle A toda esta gente ¿Verdad? Que bebe Que pues Le entra la droga De la que sea Pues que de veras Que lo piensen Que lo piensen Porque da tristeza No lástima Da tristeza Ver a la pobre gente Que pasa Y verlos Cómo caminan Cómo van hablando Solos Cómo pasan Y luego Mentando jefas Y todo Y pues No, no, no Estaba muy duro Estaba muy duro Ahora que venía yo De por allá De dejar a un amigo Juanito Juan Este Lo fui a dejar allá Por su casa El día del El sábado De la fiesta Y este Y pasamos por ahí Y estaban dándole Una tranchiza Un Eran como Cinco o seis Y le estaban dando Una tranchiza ahí O sea aquí 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 adelante De esta De esta su ciudad ¿Verdad? Este Le estaban dando Una tranchiza No, no Échate para atrás Bueno Ya me eché para atrás Y nos metimos Por otro lado Y pues Son cositas Les digo Son cositas Que se han vivido ¿Eh? Pero pues ahí estamos Ahí estamos En lo En lo dicho Y ahí estamos En la situación Que estamos viviendo Y que estamos pasando Para que a través De todo esto Pues ojalá Ojalá ¿Verdad? Y les hayan Les hayan gustado Las Las fotografías Recuerdos Como les digo Recuerdos viejos Que se pasan Y todo esto ¿Verdad? De De una De una vida deportiva De una vida En la que tuvimos que Pelear En la que tuvimos que Luchar ¿Verdad? Para sustentar Para sustentar Para sostenernos ¿Verdad? Para subsistir Y para sobrevivir Ir a todas Estas fotos Que hay ¿Verdad? Ir a nomás ¿Eh? Sí, sí, sí Ahorita les vamos a pasar Estábamos viendo La del Mantequilla Nápoles Y la del doctor Alfonso Morales Pero ahorita Les vamos a pasar Otras más Este En donde Apareces ahí Mi estimado Panterita En lo que es Este El El RIN Y pues prácticamente Pues El día de hoy Estamos Para todos los que Nos están sintonizando En este momento Pues felicitando Al Panterita Que pues la semana pasada Cumplió 74 años de edad 17 de febrero 17 de febrero Del 45 De 1945 Fíjate Entonces Este Soy A manera de homenaje Mi estimado Panterita No, no, no Te agradezco Miran Y te agradezco Y a mi público ¿Verdad? A mi gente A mis amigos A mis amistades A mis familiares A todo A todo Nuestro público Bello y hermoso ¿Verdad? Pues Les damos las gracias Por habernos dado La oportunidad De mostrarles Pues estas fotografías ¿Verdad? De mostrarles Todo esto Que ahí están Gentes que ya Ya están Descansando ¿Verdad? Ojalá Y estén descansando Bien Y ojalá Y se la estén pasando Muy bien Y muy suave Porque esa es La finalidad De todo esto A ver Mira Ahí hay más fotos Estamos Estamos viendo Las siguientes fotos Esas son De la anterior Sí Y ahorita vamos A ver Nos puedas comentar A ver Ahí están ya las nuevas Que acabamos Que acabamos de subir Ahí está Raúl Cruz Te digo Ahí está Varios Varios De los que De los que estamos Ahí están Puros compas Ahí está El Raúl Herrera También mira Raúl Herrera El otro Que está acá Todos Puros de Tacuba La banda La banda de Tacuba Sí La banda La banda Ok Esa es la Mauricio Ok Ya habíamos visto Sí Ya las habíamos Pasado Pero ahorita vienen Las nuevas Mi estimado Panterita Mira Sí Fíjate Mi estimado Panterita Pues este Tantos recuerdos ¿No? No Pues te digo Recuerdos Bonitos Ahí están Las nuevas Mira Ahí está Este En guardia Mira Sí Están tirando Y ahí está Mira Directo a los Trancasos ¿No? Directo Ahí alzándote La victoria Mira Sí Sí Al botón Ahí está Mira Genaro Gaitán En pelea Sí Genaro Gaitán Te digo Ahí para todos Nuestros amigos Que nos están Sintonizando Y pues al día de hoy Pues estamos Haciéndole un homenaje A nuestro Campeón José del Panterita González Mira Entrenando ahí En la pera Sí Te digo Te digo Que es el Jordán Ahí va Para abajo Ahí va Para abajo Y pues ahí está Un reporte Del periódico Mira De las cejas Quedan Mi punto débil Ok Dice José Panterita González Más fotos Sí Del día de hoy Ahí está con el Pipino Pipino Cuevas Y cómo ves tú Mi estimado Panterita Esta nueva generación De boxeadores Pues lo que comentaba yo Mis respetos Cada quien Pero No Cada quien Yo creo que dice Mi tiempo En el que boxeé En el que yo estuve Fue lo máximo Fue esto Fue aquello Y la verdad Y la verdad No es por nada Mucha gente Mucha gente Que conoce De boxeo Y eso Llegamos a platicar A comentar Oye Cómo es posible Que ahora Ya no sea Ya no sea Como antes Pues cada quien Ahora sí que Yo no puedo Criticar a nadie Ni decirles Que están mal Pero la verdad Las cosas Pues la gente Que conoce De boxeo Pues se da cuenta De que pues No porque Haya yo estado En aquellos tiempos Pero pues para mí Verdad Fue la La época La época de oro La época de oro Que estaban Raqueados Pues casi todos Puro Puro Mexicano En En peso gallo Y en varios pesos ¿No? Estaban ahí Por ahí El Canel Urbina Chaco Carmona Pues muchísimos Muchísimos Boxeadores ¿Verdad? Que en ese tiempo Miguel Castro Pues muchas Muchas personas ¿Verdad? Con las cuales Este Chucho Castillo Te digo Y Romeo Anaya Romeo Anaya De Tuzla Gutiérrez Chiapas Un gran golpeador ¿Verdad? Un gran golpeador Nomás que también Pues no No tenía Defensa Y pues también Ahí fue donde Le dieron Unos cates Duros Pero Pues Todo esto Es Es vida Todo esto Es vida Y Y renace ¿Verdad? Aquellas cosas Mira ahí está El pepino Que en una comida Que estuvimos Y ahí estamos También conviviendo Acá abajo No 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 Son Son Mira ahí En los desayunos Que luego nos juntamos Y estamos todos También hay Mira Como todo Puro Puro Exborracho Así es Pues ya estamos entrando En la recta final Panterita Muy bien Las últimas Ahora sí Que este Fotos Esta ocasión Pues este Quisimos dedicarte El espacio A ti Panterita No Agradecido Agradecido Mirani De veras O más que nada Pues para que Nuestro público Nuestro público Nuestros amigos Nuestras amistades Familiares Y todo Pues vean Vean Las fotografías Que se guardan Un recuerdo Inolvidable Que pues Hay que dará Hay que dará Plasmado Y hay que darán Esas fotos Y hay que dará Todo Pues hasta Hasta que Dios quiera Hasta que Dios quiera Permitirnos Estar dentro de Este maravilloso Programa Que es Visión Colectiva Radio Y que El programa Pues de su servidor Pasión Deportiva Que hoy no hablamos De mucho deporte No hablamos De otras cosas Sino que Pues me hicieron El honor El favor Mi buen Dani De dedicarme Esta Pues esta reseña Esta reseña Estas bonitas fotos Esta experiencia Tan hermosa Que Que estoy viviendo Que estoy viviendo Ahorita Recordando Todas estas cosas Que Con toda la gente Que estoy Por ahí Con mi Con mis Buenos camaradas ¿Verdad? Aquellas grandes Figuras ¿Verdad? Como Pues el señor Memo Telles El señor Miguel Castro Romeo Anaya Mi compadrito El Púas Olivares Y Filinaba Uh Ahí está Nuestro buen Titino Cuevas No, 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 no Qué cosas tan bonitas De veras De veras Pero pues Nos los llevamos En el alma En el corazón Como un recuerdo Muy hermoso Y muy bonito Y Darte las gracias Mi Dani Darte las gracias Por Por este No sencillo Sino gran homenaje Que me hiciste Al estar pasando ahorita Esos recuerdos Tan hermosos De los cuales Pues viví Y sigo disfrutando ¿Verdad? Sigo disfrutando Viéndolo Y sigo disfrutando Conviviendo Con algunas De las personas Que sobreviven Y que todavía están Pues seguimos viviendo Y participando Dentro de todo esto ¿Verdad? A nuestro público A nuestros amigos A nuestras amistades Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por habernos dado La oportunidad ¿Verdad? De Pues de que vieran Algunas fotografías De su servidor Y amigo La Panterita González Muy amables Y muchísimas gracias Por su atención Así es mi estimado Panterita Y pues este Nos da un enorme gusto Que el día de hoy Nos pudieras compartir Parte Parte de lo que son Tus fotos Y ahorita vamos a poner Una de las Del festejo De este fin de semana En donde También igual Pues ahí estuviste Con tu familia Para que todos Nuestros amigos También Pues vean Vean Y por ahí vi Este El pastel enorme Mi estimado Panterita Que te hicieron Llegar No me lo regalaron Una de mis Aijadas Una de mis Aijadas ¿Verdad? De De una familia Muy querida Que también me ayudó Mucho Ahí estoy abrazando A la esposa De Carlos Gutiérrez Que fueron Las que me llevaron A su casa Estoy con su familia Estoy ahí Mi nieto Míralo Ahí está Ese de playera Negra Y ahí estamos Con todas las amistades ¿Verdad? Con mi esposo Ahí estamos también Ahí todo Si para que también Igual pues Vean Vean Nuestros amigos Como Pues fue el festejo Este Este fin de semana Mi estimado Panterita No fue el sábado Muy bonito Muy bonito Y pues Enhorabuena Enhorabuena Mira el pastelote Míralo Si ahorita vamos a A ponérselas A nuestros amigos Con esas vamos a cerrar El programa Para que Pues Puedan disfrutar Y Deleitarse también Con lo que Pues el día de hoy El día de hoy Es parte de la alegría De vivir Mi estimado Panterita Ah no 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 Es un gustazo De veras Gracias mi Dani Ok A ver Ahí están Las últimas fotos De De Cuando estabas boxeando Si Con tus amigos Con el mantequilla Nápoles Ahí están mantecas Y pues prácticamente Esperemos Ahorita Vamos a poner las de La familia El festejo Del Del cumpleaños Mi estimado Panterita Si Gracias Gracias Ok Gracias por ese recuerdo Mira Ese pastelote Te digo Me lo dio Mi ahijada Y mi ahijado Hombre Rico El pastel Ahí están Las fotos Y ahí les van Para todos Nuestros amigos Puro piñón El pastel Muy rico Mira Mira nada más Ahí está el pastel Mira nada más Disfrutando El pastel Del cumpleaños Mira nada más No muy rico el pastel Muchísimas gracias A mis ahijados Por ese Por ese Ahí estás Con tu esposa Mi estimado Panterita Si Si Mi esposa Imelda Ok Fíjate Hay más fotos De Este fin de semana Esa es toda La familia De mi mamá mía Su hija Sus Sus nueras Ahí están Todos mis nietos Luis Me mandamos saludos Si es que nos están viendo Todos Todos Que nos escuchan Ahí están todos Mis nietos Ahí están cargando A mi buen A mi buen Nietecito De los más chicos Ahí están los dos Para que todos Pues este Pudimos Ver Ahora El festejo De este fin de semana Y pues Muchísimas felicidades Panterita Muchísimas gracias Este Mi Dani De veras De veras Fue un placer Un honor El que Me hayas Dado la oportunidad De que Nuestro público Nuestra gente Pues Conozca ¿Verdad? Conozca La familia Y aparte de eso Pues que Vean ¿Verdad? Que pues Un Creo que Que Pues no voy a decir Que merecido Pero Un homenaje Que me hicieron Muy bonito Con toda mi gente Con toda mi familia Mucha gente De De Todos lados Mis hermanas Mis Mis cuñadas Mis familiares Sobrinos Estuvo muy hermoso Muy bonito Ir ahí la velota Si nada más Pues Ahí no No supimos Si la apagaste O como No La dejé Que se bajara Un poquito Y ya le apague Ya el último Si Si yo dije No a lo mejor Los bomberos Tuvieron que venir A apagar Ok Pues ahí está Parte Y pues Muchísimas felicidades Panterita nuevamente Y reiterado Felicitación Y pues Bendecida a tu familia Porque Nuevamente Pues Llegar a 74 años Y esperemos que llegues A los Otros 74 más Ahí está Ahí está Mi Yarexi Mi Gael Mi Miguelito Todos ellos Ahí está Mi Luis Mi Lalo Todos mis nietos Mi familia De parte De mi mamá mía Ahí está Su hija Que viene Soy su hermano Para ellos Y pues Muchísimas gracias Mi Dani De veras Hoy no tuvimos Programa En sí De este De deporte Pero pues No queríamos pasar Al desapercibido Felicitarte Mi estimado Panterita Muchísimas gracias Dani De tu parte Y de todo Mi público Bonito Muchísimas gracias Por habernos Dado la oportunidad De que conozcan A la gente Que conozcan A mi familia Y que se hayan Recordado De por ahí De algunos Grandes Grandes hombres Del cuadrilátero Todos esos Campeones mundiales Todas las personalidades Que hubo en ese deporte Pues ahí están Ahí están Como recuerdo Como una atención Para ustedes Compañeros Pues también Pues viene siendo Lo mismo Pasión deportiva Pues hay Algunas fotos De las que estamos Viendo De todas Esas personalidades Que hubo De buen Pipino Cuevas Del buen Rafael Herrera De todos De todos De Salvador Sánchez Carlos Zárate Y todos ellos En realidad Fíjense En aquellos El señor Este Memo Telles Este Pues todos 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 Los ex Boxeadores De la época Pasada Pero que al fin Y al cabo Como presente Seguimos Con ustedes Y les agradecemos Bueno yo al menos Les agradezco Y le agradezco A mi buen Comandante Dani Pues que Que me haya Hecho Pues este homenaje Este homenaje Porque para mi Es un homenaje Que la gente Vea Como Como me la pasé Como nos la pasamos En la casa de ustedes Ahí conviviendo Comiéndonos un pastelito Y disfrutando De todo Lo que hicieron Una taquiza Muy sabrosa Muy Muy hermoso todo Muchísimas gracias A toda la gente Que Que me hizo el honor A mis hijas A mi esposa Y a todos Verdad Pues por el festejo Que me hicieron Por lo que hicieron Para mi Y yo Agradecido De verdad Agradecido Y de veras Que se siente bien padre Se siente bien padre Que pues Lo tomen a uno en cuenta Y vuelvo a lo mismo Dejen Las drogas Dejen el alcohol Bueno El que sepa beber No es malo No es malo Pero La droga es mala Y ojalá Y se den cuenta De todo esto Pues para que Porque Yo por ejemplo digo Si yo no hubiese dejado El alcohol Ya Ni estuviera ahorita Aquí sentado Ya estuviera durmiendo O ya puros huesitos Me quedaran por ahí Si es que había Huesitos Pero la realidad Es que Aquí estoy Gracias A ver Me he dado La oportunidad De Que me hayan llevado Esa señora Mira esa señora De rojo Mi esposa Verdad Que me llevó Al grupo Verdad Y que sin embargo Cuando me llevó Yo le dije Una sarta De groserías Hasta la jefa Le menté Que su jefa Era la alcohólica No yo Pero pues Ahí está Ahí está todo esto Y enhorabuena Muchísimas gracias Querido auditorio Querido público Amigos Compañeros Un abrazo Muy fraternal Y a todos A todos Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Así es mi Dani Así es Y pues La próxima semana Les pasaremos Fotos que faltaron Y pues Estaremos Dándoles Otras Otras fotos Más Pues de mi parte Es todo Les agradezco El día de hoy Y pues Nos vamos Nos vamos Porque Ya tenemos También el otro programa Ya están aquí Los que Pues siguen En el siguiente Y pues Quédense Quédense Con lo que es La mejor estación Visión Colectiva Radio Hoy Festejando El cumpleaños De mi estimado Amigo José Panterita González Muchas felicidades Y pues vámonos Mi estimado Panterita Bueno pues Muchísimas gracias Querido auditorio Muy amables Por sintonizarnos Y por seguir con nosotros Muchas gracias A todos Gracias Se quedan con Luis Javier En un punto de vista Gracias Adiós Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.